Aquí está mi mamá, mi papá y una tía, que es la que fue a hacernos casa cuando falleció mamá, porque yo era todavía niño. Esta es de junio 5 de 1959, un 19 de diciembre de 1964. Un trío que fue formado allí, yo tocaba las maracas, lo que pegaba en aquellos años era los tríos. Y aquí fue donde nos retrataron en esto. Desde bien chico empecé yo a trabajar en un taller que se llamaba Los Méndez, era de hoja lata y lámina. Me fui a las fábricas del Carmen Textil, donde duré 40 años trabajando. Entré en 1968, había que estar trabajando, manteniendo la caldera con carbón. Ya después llegaron las calderas automáticas y últimamente ya era operador de calderas. Eran pocas las fábricas en aquellos años. No era como ahora, que hay mucha empresa en aquellos tiempos. No era como ahora. No era como ahora. Desde el programa. Es mi marido y yo. Y aquí mi mamá. Soy la que estoy cargando a María Isabel. una de mis hermanas, en la catedral. ¿Cómo era la catedral? Igual, sí, pero le convieron la cantera, ¿o qué? Todo eso, pero por dentro sí, igual. Y yo, luego que me saqué el primer lugar, tres primeros lugares del lanzamiento de martillo. Era nostalgia. Ahorita, ¿por qué no le digo cómo estoy inactiva? Me siento, pues mal, ¿verdad? Gloria cuesta, en paz descanse. Porque yo por ella me inicié. Ella fue mi maestra, porque ella me empezó a enseñar y yo no dormía, porque no llevaba a mi marido. Ya después se jubiló él y ya iba conmigo a todas partes.